Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más a este espacio Voces de Mujer, una producción de Voces en Libertad. Somos una alianza de más de 35 medios independientes del país que tenemos el propósito de romper la censura. Hoy contamos con la participación de Azucena Castillo, ella es diputada ante la Asamblea Nacional, también es economista y es precisamente el tema que nos ocupa. Vamos a hablar sobre la situación económica del país que ya empieza a preocupar a muchas personas, son tres años consecutivos de crisis y todos los efectos que implica. Diputada, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias Jennifer, gracias a Voces de Mujer, yo creo que Voces por la Libertad, yo creo que es importante estar en este programa y me siento contenta que me hayan tomado en consideración. Gracias a Voces por aceptar la invitación. Diputada, ¿qué es lo que ustedes desde la Asamblea Nacional observan en relación a cómo se ha estado manejando la economía nicaragüense? Hay mucha preocupación, sobre todo por las últimas tres leyes, porque incluso hay una más reciente que afecta al sistema bancario nacional en su conjunto. Bueno, definitivamente desde 2018 la situación ha venido poniéndose la difícil, no solo al pueblo nicaragüense, como ustedes saben, pero yo creo que se le ha puesto muy difícil al gobierno. Con la protesta del 2018, pues definitivamente Nicaragua enfrenta un panorama muy desalentador que el mismo gobierno no ha sabido manejar, ¿verdad? Una simple protesta de estudiantes que se plantaron por un tema de afectación a los jubilados no fue manejada con la habilidad política en ese momento que merecía y derivó en una situación de un abuso bastante violento que llevó inclusive a Nicaragua a ser acusada como por los crímenes de lesa humanidad. O sea, hubo un mal manejo político y se impuso la fuerza de la violencia destruyendo todo lo que aún se consideraba ya ilegítimo, dos periodos más de gobierno, que ya eso dio al traste con todo el desarrollo que Nicaragua, mal que bien, había tenido sosteniendo. Y que se había empezado a construir desde los noventas en este país. Esta situación, obviamente, afectó el curso del desarrollo, el curso del crecimiento económico y también al empleo, que es lo que nos tiene ahorita, sobre todo a los jóvenes, una situación muy precaria en este país. En la asamblea se ve en esto, que en vez de solucionarse técnicamente, se han desarrollado una serie de leyes, que se han creado una serie de leyes que vienen a afectar más el clima político. Es decir, el gobierno no supo manejarlo hábilmente al inicio y tampoco ha demostrado competencia técnica para ver cómo cambiaba la situación en que él mismo había metido a la ciudadanía y también a las instituciones del Estado. Hoy en la asamblea enfrentamos una situación bastante débil, súper débil, contra una aplanadora. Una aplanadora que está acostumbrada a regirse e imponerse en sus ochenta y tantos, sus setenta y tantos diputados y quisiera también que en la oposición nos viéramos así. El punto es saber cómo contestar cada ley que va saliendo, que va desacertada, inoportuna e impertinente para las situaciones que vive el pueblo de Nicaragua. Estos tres años consecutivos de crisis económica se están sintiendo maturamente en estos últimos meses que han pasado. Estamos viendo una mayor tasa de desempleo. Hay muchas quejas de la ciudadanía porque hay mucho empleo informal también y lógicamente que esto se va a traducir en una caída económica. Cuando la formalidad acaba, sabemos que la informalidad no representa muchos beneficios para el Estado, pero tampoco para los ciudadanos que están en situaciones de empleo de precariedad. ¿Cómo usted considera que el empleo formal se ha visto afectado a raíz de la respuesta del gobierno tras la crisis de 2018? Llevamos tres años de recesión, no ha podido salir de esa recesión y se le unió el COVID, ¿verdad? Y esto ha sido un desastre completamente que el empleo que se había venido sosteniendo ha caído específicamente, podemos decir que hay un antes y un después del 2018. A partir del 2018 el empleo vino cayendo en ese año y en el 2019, fuertemente, de casi los 900.000 empleos formales que tenía el Seguro Social, resulta que hoy hay unos 760.000 empleos. Dice que crecen, pero crecen unos 50, 60 empleos y se van 1.000, 2.000 personas del Seguro Social. Esto ha sumido a la economía en una informalidad. Siempre nuestra economía ha estado muy débil por la informalidad que ha existido. Aquí el 90, 89% de las empresas pequeñas son informales y ahí se concentra el empleo, ¿verdad? De este país. A partir del 2018, pues, las empresas y según una investigación, un estudio que hizo el COSEP, casi el 54% de las empresas cerraron o trabajan a medio tiempo. Eso, obviamente, ha impactado en la ciudadanía, en la mano de obra, en las personas que hoy se ven reducidos en sus familias a consumir menos. Y, básicamente, este golpe del consumo, de la demanda, es lo que tiene a este gobierno completamente desubicado, que no sabe cómo mejorar. Acá una serie de leyes políticas y medidas desacertadas, como ha sido la ley de reforma fiscal, ¿verdad? La ley de la reforma tributaria, que vino a terminar el poco empleo que estaba quedando, ¿verdad? Y solo han susistido aquellas empresas que, en realidad, han podido trabajar, pero aún así han despedido personal. El desempleo en Nicaragua viene cayendo año con año. Y difícilmente, después que se nos agregue el COVID, que viene a recrudecer lo que estaba sucediendo, maneja una población activa, económica, completamente desempleada o informalizada. O sea, ha venido a afectar a las empresas formales. Aún las personas y las empresas que trabajaban en la informalidad también se han visto obligadas a cerrar, porque también han sido afectadas por la baja demanda que hay, la caída de la demanda. Eso el Fondo Monetario lo vio muy claro y les mandó a explicar que era urgente y necesario elevar el consumo, porque mientras el consumo no respondiera, no iba a poder haber la credibilidad que estaba afectando. El asunto es que la credibilidad se basa, sí, en la inversión y en las acciones económicas que hace el sector privado. Eso no se ha vuelto a recuperar. El gobierno, en vez de contestar esas oposiciones, como debiera de hacer técnicamente, busca imponerse, apretando con leyes, sobre todo demostrando una debilidad política ante unas próximas elecciones que sabe que no las va a poder ganar cuando haya los tres elementos urgentes y necesarios que se le está pidiendo internacionalmente, que son observación, seguridad y transparencia para el voto ciudadano de aquí y del exilio. A pesar de esta situación crítica que se percibe en la economía nacional, el gobierno, a través del ministro de Defendido y Crédito Público o el presidente del Banco Central, han hecho pronósticos que parecen alentadores, han dicho que la economía va a crecer este año entre el punto 5 y el 1%. ¿Usted considera que es posible que se cumpla con estas expectativas a pesar de todo lo que está sucediendo, incluyendo este combo de leyes que están espantando a los inversionistas? Mira, la posibilidad del Banco Central, o del mismo gubernamental, de que vamos a crecer un 1%, está basado en esa desgracia que sucedió y que terminaron para arreglarse con préstamos humanitarios. Estos préstamos humanitarios vinieron a salvarle la campana que le estaba sonando de alerta al gobierno en el balance de la cuenta corriente y en las reservas, ¿verdad? Entonces vino esa ayuda que logró que la macroeconomía se estabilizara. Basada en eso, ellos están optimistas que de cara a las elecciones van a poder seguir con su racha de programas y proyectos populistas que les convienen a ellos como parte de su propaganda electoral. Sin embargo, la gente, los muchachos, los jóvenes, todo el mundo está buscando irse de este país. Y el sostén de ellos hoy ha sido el CAPTA, que es el refugio de las exportaciones de este país y también las remesas familiares. Y la zona franca, que aún en la zona franca sí se han visto afectadas los empleos y también está por verse quién va a querer seguir trabajando en zona franca. Es lamentable la situación, es muy peligrosa, con unas elecciones al borde, que si el gobierno diera los pasos necesarios para decir voy a abrir elecciones seguras y queremos trabajar esto en transparencia, pues, y que gane quien gane, es difícil, ¿sí? Porque saben que ellos entraron a gobernar Nicaragua en 2007 con una elección donde ellos apenas tenían el 30%. Y ese 30% hoy habría que ver si todavía está seguro. Entonces el gobierno no quiere jugársela. Y lo que está buscando es cómo tirar estas leyes y este tipo de condiciones, inclusive que afectan a los sectores, que posiblemente les ayudarían a mejorar la situación para crecer ese 1.5, como es el sector financiero que lo vimos afectado por la última ley. Y por otro lado, los agentes, la ley de agentes extranjeros que viene a echarle fuera y por el piso a todo lo que era la cooperación. Aquí se ha afectado. Por eso te digo, ha habido una obcecación política, pero también una inhabilidad de manejo político para entrar a trabajar en estas situaciones de crisis que se le han presentado. Este último tema me parece súper importante porque hay muchas personas que no alcanzan a entender la magnitud de esta ley que afecta al sistema financiero. Se ha hablado de una posible afectación en las remesas, lo cual es significativo, porque recordemos que las remesas sostienen buena parte de la economía nacional. ¿Cómo, diputada, podemos hacer comprender a las personas que no están familiarizadas con cómo funciona el sistema financiero, cómo esta ley básicamente viene a acabar con todo lo que conocemos como la banca privada? Al estar sancionado en Nicaragua y pasar una ley como esta, entonces el sistema financiero de nosotros tampoco es fuertísimo, digamos, es sólido y muy serio, pero si lo estamos afectando de esa forma, pues lo podemos echar a votar. Específicamente aquí se ha hablado de la banca. La banca, ¿por qué? Porque la banca debe de saber a quién le abre, a quién le ofrece un servicio y cuándo cortar los servicios. Si lamentablemente un ciudadano queda entredicho o en una sanción, pues la banca tiene que fijarse de que su corresponsal le va a decir no puedo, no puedo estar trabajando con personas que nos parecen que van a estar en conflicto o entran en conflicto y a mí me puede perjudicar como corresponsal en el exterior. Yo tengo que firmar esta ley que digamos en Estados Unidos, ya sea en Nueva York, en Miami, en Houston, donde sea, y ustedes en Nicaragua no van a poder seguir contando con mi servicio. Entonces, ya hubo aquí un banco, te cuento, o una corresponsalía que se retiró, una o dos corresponsalías que se han retirado. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, del banco que tuvo que liquidarse, el Bancorp, que no tenía corresponsalías extranjeras. Entonces, esos bancos inmediatamente al que le quitaron su responsabilidad, su corresponsalía, buscaron cómo mejorarse o se quedaron con unas pocas. Hay bancos que tienen tres y hasta cuatro corresponsales. Esos bancos se han cuidado de no afectar su reputación y su imagen en el exterior. Y entonces, buscan cómo sus políticas internas se ajustan para no caer. Y la UAB, que es la unidad de análisis financiero, que en este momento surgió aquí en Nicaragua por los compromisos que este país tiene con la GAFI, que es el grupo para observar cómo está el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas nucleares o, perdón, de armas de proliferación masiva que ponen en peligro a la sociedad. Entonces, esta GAFI tiene unas listas y va poniendo qué países no cumplen con las leyes de transparencia y de responsabilidad para que exista una confianza mutua entre los países. Y al estar relacionado por Estados Unidos, que es el que maneja la, la, digamos, el núcleo de las finanzas internacionales, los mundiales, por así decirlo, y sancionó a Nicaragua, los bancos tienen que ser, tienen que tener mucho cuidado en no caer en un incumplimiento de las normas internacionales. Con esta ley, lo que se dice es que el banco, aunque esté sancionada la persona, puede tener acceso haciendo en dos, en dos, este, palabras, que sancion no debe decir negársele a, que el banco le pueda negar y tampoco a sus familiares. Si bien no existe la palabra familiares, cada vez todo uno va a abrir una cuenta, le preguntan que si tiene familiares, que con quién se ha casado, cuáles son tus hijos, cuántos hijos tienes, ¿por qué? Porque si vos estás manejando dinero, o cantidad de dinero que vas al banco, o un hijo tuyo la lleva y si ha sido sancionado, entonces van, ven una, una duda allá al respecto de cómo se puede trabajar a través de los, de los, de los parientes más cercanos o de la familia más cercana para no caer en eso. Entonces va a depender de un banco su política privada que sea congruente con lo que están siguiendo exigiéndole su corralpensalía. Pero ¿en qué caería en Nicaragua a la hora de incumplir? Primero, el banco estaría, como digo yo, entre el padre y la pared, o si te quedas con tus leyes nacionales que no quieren observar las leyes a que te comprometiste internacionalmente, porque en todo tratado en el CAFTA, en el ADA, con la misma Centroamérica, Nicaragua está comprometida con un capítulo de servicios financieros donde hay una articulación de las leyes nacionales con las leyes de cada país con quien nace un tratado. Entonces, si Nicaragua y que la banca y no solo la banca, otros organismos, otras instituciones como son los seguros, como son también las pequeñas, las microfinancieras que reciben capitales extranjeros para trabajar en Nicaragua, entonces, todas estas organizaciones que conforman el sistema financiero se ven sujetas a que si no cumplís con las leyes internacionales porque te ateneces y que tus leyes nacionales no dices, pues, simplemente te quedas sin el respaldo o la corresponsalía para que estés haciendo tus negocios internacionales. Y si la banca no tiene, digamos, entonces, en ese sentido perdés toda tu razón de ser una banca y a ningún banco le interesa porque darse el propio bancor cerró, se liquidó porque no hacía nada en este país. No puede trabajar con los exportadores, con los importadores, no va a poder traer remesas, no le va a poder servir de nada a la sociedad. Podrá tener solo los del dinero o de las personas de los cuentavientes en sus cuentas, pero no va a poder hacer manejar el dinamismo de la economía y del comercio y de los servicios. Y si estás por otro lado diciendo, mira, no puedo hacer eso porque tengo que cumplir, pues, viene aquí y el gobierno le cae con esa ley de la 842 que nada tenía que ver y la de los consumidores y por la cual degradaron al Estado a ser un consumidor más siempre y cuando buscando cómo acomodar la situación que tienen incómoda porque yo entiendo que es incómoda para los funcionarios que han sido sancionados y para las instituciones. Entonces, tuvieron que hacer eso para un manejo acomodaticio, diría yo, de meter ahí como se pudiera en la ley de protección al consumidor. Entonces, como vos estás queriendo hacerlo a tu manera y con los bancos internacionales pues te voy a sancionar, le dices a la ley, te voy a sancionar inclusive te puedo hasta cerrar un banco porque recordemos que los bancos nacen con una concesión del gobierno, una concesión que le da el Estado cuando la competencia revisa y sabe que se cumple con todas las normas y está obligado a cumplir con lo que le dicen las leyes del banco y hasta donde yo sé las leyes bancarias dicen que hay que faltar a las normas o las relaciones internacionales comprometidas para que la finanza funcione internacionalmente. Entonces, Nicaragua está entre el par y la pared o te quedas con tus bancos nacionales aquí que no cumplan y los bancos el país queda descomunicado o realmente logrés buscar cómo salirte de ahí y trabajar con eso para que te van a montar. Entonces, ¿qué vamos a hacer la ciudadanía sin banco? ¿qué vamos a hacer los exportadores y los importadores sin las instituciones tus cartas de crédito y qué va a hacer el mismo gobierno que tiene compromisos de pagos internacionales y recibe fondos internacionales en este país? ¿Usted sabe que recibe préstamos? Recibe millones, ha recibido miles de millones de préstamos de gobierno y a través de quién lo va a recibir? A través de la banca. A través de la banca. Me parece una muy buena pregunta y sinceramente por lo que sabemos hay mucha preocupación casi que es alarma lo que hay en los bancos sobre todo los bancos más comerciales y sabemos que en algún momento el gobierno se va a dar cuenta de que el paso que ha dado es realmente muy peligroso para la economía nicaragüense. Diputada, nosotros le agradecemos mucho por su tiempo de verdad estamos muy complacidos de haberla tenido aquí con nosotros en este programa y queremos reiterar nuestro agradecimiento y también apertura para conversar de temas económicos en otra ocasión y a todas las personas que nos siguieron el día de hoy los invitamos a compartir este contenido para que más personas puedan conocer acerca del tema que abordamos y le recordamos que pueden sintonizar a todos nuestros medios aliados que pueden entrar a bolsosenlibertad.com y conocer el contenido de cada uno de los medios que formamos parte de esta alianza informativa muchísimas gracias y y ¡Gracias!